Hola, vamos a continuar con Disgaea y hoy va a ser el penúltimo día si todo va bien. Y el último día hicimos... cosas, definitivamente cosas, que voy a proceder a no utilizar hoy, así que eso. Pero... digamos que del último día hoy he tenido que hacer también cosas. He vuelto a empezar un nuevo ciclo, múltiples veces. El último día estuvimos creando cheto armas, que literalmente son chetas y están por aquí en alguna parte. No las vamos a usar en este momento, pero el problema de tener que reiniciar otra vez la partida, múltiples veces, es que tienes que estar al principio del juego y cosas así. Hoy vamos a enfrentarnos ya, por fin, a los jefes superfinales, finales optativos del juego. Vamos a enfrentarnos a Val. Siempre es Val. Acostumbraos. Disgaea, jefe secreto final optativo supercheto, Val. Siempre va a ser Val. Val el tirano. Que, por cierto, descubrí hace poco que Val, originalmente, era un enemigo de... de la Pucel, del juego de Prier. No lo sabía. Pero bueno, es que no jugué al... al... ¿Cómo se llame? Al Lapucel. Que va a salir en... en Steam, de repente. La versión de PSP, que nunca llegaron a traducir a inglés, o sea que eso es bueno. Imagino que no sé si lo van a traducir a otros idiomas, pero bueno, eso ya es aparte. Pero bueno, sí. El jefe final siempre es superoverlord, tirano del infierno, Val, y nos vamos a enfrentar a eso. Ya digo, tengo super armas superchetas que deberían matarlo en 0,5 segundos, que estuve ayer mucho, 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 mucho tiempo haciendo, pero no lo vamos a hacer. Las tengo ahí guardadas para luego, sí, eso. Una cosa que he descubierto después de reiniciar muchas veces el juego, por cierto, es que, si os acordáis, tenía personajes bugeados que no debería tener. Bueno, dos cosas. Ayer, ya digo, a pesar de que estuve muchas horas haciendo esto, luego he tenido que superar de nuevo la historia, y he vuelto a desbloquear a todos los personajes que he podido. Me falta... Ras Beryl y Mao. Los conseguiré para el próximo día, porque si os acordáis, para Ras Beryl había que hacer mundo oscuro. Pero bueno, he vuelto a avanzar en la historia y todo el rollo. Estoy en el último capítulo para desbloquear a la Harl y compañía, porque nunca miro a los personajes, están por aquí arriba. Y eso es todo. Además, se recuperó a Mijoshis 1, lo cual siempre se agradece. Pero bueno, ya digo, hoy vamos a terminar. Hoy no vamos a terminar. El próximo día vamos a terminar, pero hoy casi vamos a terminar, porque es que después de Val en este juego decidieron meter más cosas, que veremos al final. Pero bueno, vamos a hacer Val. Problema para Val. Requisito. Hay que completar de nuevo, y no te vale con haberlo completado antes, porque el progreso se pierde, 25 partidas del mundo oscuro. O sea que he hecho 25 partidas del mundo oscuro. Ahora, tal y como se vio en el último live stream, he utilizado Chetos y he puesto literalmente el modo turbo para hacer la mitad de las cosas, porque ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas hay que repetir! ¡Cuántas veces! ¡Qué divertido! Esto originalmente en Disgaea 2 no lo hice ni de coña, o sea... Cuando jugué a Disgaea 2 en la PSP dije, las cosas optativas... ¡Bah! Les van dando un rato. Así que... Como quise... La verdad es que no era necesario haber hecho los Chetos de las armas estas que he creado. Bueno, sí realmente para allá, veremos para qué al final del todo el último día. Pero... He hecho unos cuantos ciclos. Aquí en la partida guardada, para crear las armas Chetas, pone que es el ciclo 84. En realidad es mentira porque he hecho un poco de trampas. Y cuando digo un poco digo bastantes, porque si no todavía no había terminado. Pero las armas que creé al final... Les... Les multipliqué el valor de las estadísticas que tenía por 40, le sumé 40 ciclos a la partida guardada y continúe a partir de ahí. Pero como soy muy listo y luego dije, ¡Ah! Pero entonces voy a tardar demasiado poco. ¿Qué voy a hacer? Vamos a crear un arma de cada tipo de personaje que tengo. Incluso voy a sacar a Geek también y voy a sacar algún otro personaje de DLC. ¿Por qué no? Para hacer armas Chetas de absolutamente todos los tipos. No sé por qué hago esas cosas, así que al final... 30 o 40 ciclos sí que he tenido que hacer. Eso sí, en modo súper rápido, porque si no los créditos no los aguantan y Dios. Pero bueno, a lo que íbamos. He vuelto a empezar la partida, así que he tenido que volver a hacer todos los niveles, he tenido que desbloquear a todos los personajes, he tenido que volver a hacer mundo oscuro, aunque me falta poder desbloquear a Raspberry y Limao. Ya lo he repetido tres veces, pero ahora en un orden un poco más correcto. Necesitas pasarte 25 mapas del mundo oscuro para poder desbloquear a... ¡Val el tirano! ¡Uh! ¡Qué divertido! Y no lo van a probar ni de coña, así que supongo que tendremos que pelearnos. Pero hoy hay que hacer un par de cosillas. En principio, ya digo, no va a ser muy largo. No creo que Val nos dé muchos problemas, porque a lo mejor estamos muy chetos, pero ahora veremos. ¿Persuadir? Creo que tengo las animaciones quitadas, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlas quitadas. Es que si no, tardamos más todavía. ¡Mmm! Un problema. Como en estos ciclos, claro, después de ponerme a hacer chetos y todo eso, lo último que hicimos fue el mundo oscuro. No tengo subido de nivel a la mitad de la gente. Así que digo, te voy a usar para llegar hasta aquí y pegarles. A lo mejor aún así tienes estadísticas... ¡Mmm! No sé. Puede. La verdad es que con la tontería los aceleradores te dan alguna estadística y con el caso de haber reiniciado. ¿Matas a la gente? No, bueno, casi. Hay que volver a subir a todo el grupo de personajes. He pensado que tal vez. Pero no ahora. Tú deberías tener Wingslayer, ¿verdad? Eso lo necesito por motivos. Gracias. Y el resto que vengan a por mí. Si es que esto de las votaciones, por suerte creo que es la última votación que vamos a tener que hacer. Increíble, pero incierto. Porque he tenido que volver a hacer las votaciones, si os acordáis, para los... Prims Ranger y todo eso. O sea que eso es otra cosa que también he tenido que hacer. ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien. Si están en línea recta. Podría haber pillado a los tres utilizando el otro ataque. ¿Me han dormido? ¿Será posible? A por ellos Prims Ranger. Ataque normalito. Y Gordon, por lo tanto tengo un acelerador nuevo, lo cual pues usaré. No sé ni qué ataques tienes. Haz algo. Ay Dios, he dejado... ¿Me han dormido ahí atrás también a la polilla? A nuestro querido coche. Ahora, el juego se me hace súper lento. Como a partir del último día utilicé el chetos para que el juego fuera más rápido. Ahora el juego me parece que va lentísimo en comparación. Es increíble. Ataque normalito. Ah, sí. Una cosa que hice también, por cierto. No lo he mostrado. Ahora tengo a Sagi en versión humana. Con gráficos y eso. Bueno, gráficos. Todavía son gráficos, pues, de Disgaea 2 en SD, pero aún así. Ya no es pequeñica. Aunque te cree su arma para utilizarla luego. Bueno, ahí te quedas. Así que luego la usaré. Maravilloso. Ahora es cuando. Ahora es definitivamente cuando. Estos combates no los he probado, no los he practicado, no he hecho absolutamente nada. Pero vamos para allá. Val nunca es fácil. Siempre tiene alguna mecánica extraña. Y tiene historia. Ah, una cosa. Oh Dios, no. No he subido de nivel a la ladrona. Oh oh. Es que tradicionalmente a Val hay objetos que le puedes robar. Así que tendré que jugármelo al 50%, supongo, con otros personajes que no son la ladrona. Sabía que no tenía que haber subido, no tenía que haber bajado de nivel. Cuando hicimos el desafío del mundo oscuro, estuve planteándome no bajar de nivel a la gente que tengo para visitar el mundo de los objetos. Y tampoco quería bajar de nivel a la ladrona. Tenía que haberlo hecho, porque así robar cosas... Pero bueno. Aquí está... Val. Ah, tiene voz. Una cosa. Tienes que completar 25 mapas del mundo oscuro, por lo tanto tienes que completar 25 mapas del mundo normal. ¿Sólo va a aparecer Adele en este vídeo? Tú eres el Overlord Supremo, vale, el tirano. Debería aparecer Rosaline, incluso yo creo que debería poder aparecer... Saru y Hanako y Tink y... Incluso Yukimaru posiblemente. ¡Ah! Ah, eso es una tonta estatua. ¿Dónde demonios está este Overlord Supremo? ¿Cuántos Overlord Supremos hay en este juego? Ah, mira, sí que aparece más gente. ¿Qué decoración más...? Putre o de... Tan mal gusto. Considerando que este es el hogar del Overlord Supremo, esperaba algo más... Más lujoso, pero... Deja de tocarle al sello. ¿Esto no era una estatua? Es en realidad. ¡El Overlord Supremo, Val! Ok. Vale, vamos a ver. Val, generalmente, ya digo, en todos los días, ese es el desafío definitivo. Pero este Val tiene nivel 4.000... No tiene... Ah, pensaba que tendría algo mejor. He guardado después de la votación, ¿verdad? Porque me parece que voy a tener que derrotar este Val dos veces. Es uno de esos combates que te dan recompensa después de hacer el combate. ¿Y cuánta vida tienes? Por cierto. Tres milloncejos, casi cuatro. Tiene nivel 4.000, o sea, podría ser peor. Supongamos... Supongamos... Podremos... Tengo un millón de ataque. Tú tienes 300.000 de defensa aproximadamente. ¿Cuánto te quitamos con nuestro mejor ataque que debería ser No Way Out? Aunque no sé si... No tienes debilidad elemental, ¿vale? No sé si hacerle No Way Out o Vulcan Blaze. Que Vulcan Blaze lo he utilizado más, por lo tanto, tengo más nivel con ello. Nivel 6. Contra nivel 4. Nivel 4 no está mal de No Way Out. También lo he usado alguna vez. Vamos a hacer No Way Out. Hace tiempo que no lo veíamos también. Hace tiempo que no pongo las animaciones, es lo suyo. 390.000. Aún le queda casi toda la vida. Ok. Vale. Esto era el nivel 1. Vamos a sacar ligeramente más chetos. La Harl, dile cosas. Aunque está un poquito lejos, así que dimensioneslas. ¿Cuánta vida quitaremos con 1,5 aproximadamente de ataque? Pero estos jefes entonces van a durar. Tienen bastante vida. 2 millones. Uh, está a punto. Que no se diga. Ah, tengo que organizar a la gente. Ahora que he vuelto a coger todos los personajes de DLC, está esto llenísimo de peña. ¿Le quieres cantar el sole mío? ¿Eh? ¿Será mi jefe? Aunque no vas a hacer ni el huevo. Ah, mierda. Ah, por ellos, follicle. ¿Eh? Ah, claro, mierda. Ya no tengo un millón y pico. Es verdad. Te organizamos las estadísticas. Da igual. Atácale tú también. No tienes... No llegas. Un segundo. A por ellos, follicle. Aunque creo que no vas a dar tu el último toque mucho, me temo. Ataque de orco. Ataque follicle. Debería ponerle arma ahora que al fin y al cabo ya no lo voy a magicambiar nada más. Pero bueno, ahí está. Que se sepa que ha contribuido. Ha contribuido casi tanto como a Delco la tontería. O sea que... No me fastidies. Pero bueno, sí. Vamos a terminar con esta farsa. Ah, mierda. Necesito más movimiento. Imagino que esto lo matará. ¿Ataque? 1,2. La verdad es que necesitamos mejores armas para monstruos. Por fin. ¿Te estás quedando atrás? Zeta no puede ser. No sé si matará esto. Sí, mata, sí. No mata, no. Ok. Tampoco es que nos vayan a atacar. Así que... Esta es la tuya. Foyicle destruye. Buen Foyicle. Val derrotado. Gracias, Foyicle. Pensaba que lo iba a matar. Zeta seguro, vamos. No me... Voy a tener que hacer esto dos veces. Como ya digo. Porque te he dado un objeto. Así que no, no me voy a saltar el vídeo. Pero luego sí me voy a saltar el vídeo, sí. Pero viendo... Lo que ha costado, entre comillas, este combate... No sé si estoy preparado. Eso está demasiado cerca. Ese tío me... Me daba escalofríos. Puede haber sido mi imaginación, pero no parecía que estaba centrado en ir tras de ti. Debes a tu imaginación. ¿Qué querría un Overlord Supremo conmigo? Pues tu sello de cosas chetas. Buena pregunta. Por cierto, Adele, ¿te he oído llamarme por mi nombre antes? A ver, está ya un poco más avanzada la historia en este punto. Como digo, hay que hacer 25 mapas del mundo oscuro para luchar contra él. Ya, ¿qué te refieres? Ha tenido que ser tu imaginación. No he dicho nada. No, estoy bastante segura de que lo has dicho. Mi oído es casi perfecto, ¿sabes? Mi audición. Recuerda, tú y yo somos enemigos mortales. No pienses que puedes llamarme por mi nombre, ¿entendido? No me estás escuchando, yo no he dicho nada. De todas formas, mira allí. Val ha dejado caer algo. Makai Wars. Vale, este objeto es importante que sea rareza cero. Esto es literalmente igual que en Disgaea 1. Esto en Disgaea 1 ya lo hicimos. El jefe final era Val, pero luego, si os recordáis, podías volver a luchar de nuevo contra él. Y es lo que tendremos que hacer. Pero bueno, también soltaba, aunque creo que lo tenía equipado, y había que robárselo a Val ese Makai Wars. El Makai Wars es el mejor objeto del juego. A lo mejor detrás de la superarmo... Incluso puede que sea mejor que el Super Robo Suite. Eh, no intentes cambiar de tema. ¿Ha sido esta la primera vez que me llama por mi nombre? Dime qué rareza tiene, porque si no tendremos que derrotar a Val otra vez. Rareza 4. No, es definitivamente mejor que el Super Robo Suite. Tiene 3.000 de ataque cuando el Super Robo Suite empieza con 1.500, creo, o 2.500 en las estadísticas. Creo que son 1.500. Lo que pasa es que empieza con más defensa. Este Makai Wars necesito luego subirlo de nivel y equiparlo si queremos enfrentarnos a cosas más tochas, me parece. Pero... Me temo que nos hace falta que sea de raíz a cero, así que... Volvemos a intentarlo. Con saltarte el vídeo te da la raíz a cero garantizada, pero claro, había que ver el vídeo por primera vez. Es la primerita vez. A ver... Hagamos mejores ataques, Edna, aunque luego atacarás también, si puede ser. Mándame un Lajar para allá. Que nos va a hacer un Dark Cross Slash. Tú misma, total, ¿qué más? No, necesito a alguien que lance bien. Y ahora está todo el mundo reorganizado, de cualquier forma. Excepto Zeta, que siempre lo pongo al final para acceso rápido a él. Buenas. A ver cuánto hacemos entre los dos. 1,9 millones. También debería estar usando Braveheart para estas cosas, honestamente. El problema es que no tengo mucha gente con Braveheart. Eso voy a tener que solucionarlo. Dejemos que ataque una vez. A ver si ataca esta vez. A lo mejor intenta ir a por Rosalín. Y si no saco a Rosalín, ¿qué haces? ¿Puedes atacarme? Tengo puestas quitadas las animaciones de los enemigos, así que no hemos visto ese ataque, que seguramente iba a ser muy entretenido. Una vez más. Esa es la espada de Bal. La que luego eventualmente va a acabar sustituyendo a la Yoshi's Una en todos los juegos como mejor arma, porque la Yoshi's Una va a ser la Eterna Rango 39, me temo. Oye, tú no me pegues. Solo quería ver tus ataques y ya está. Toma una lanza. Zeta Bim. Debería utilizar a Fogiclash, ¿verdad? Pero bueno, ya lo matamos antes con Fogiclash. Lo has intentado. Zeta Bim quita más de lo que esperaba. Claro que lo he usado muchas veces. Tengo que tener un millón de nivel con Zeta Bim, porque siempre lo utilizo para todos los niveles del Land of... Para la Coba de los Desafíos 4. El caso es que me voy a saltar este vídeo y ahora el Makai Wars que nos han dado es raíz a cero garantizada y eso lo necesito. Esos inocentes no me hacen súper mega falta, pero oye, tampoco es tan mal. ¡Maravilloso! La única cosa también... Esto lo voy a vender, chatarra. Voy a aprovecharme de una pequeña cosita que no he hecho. La Harl. Podrías estar bastante más cheto. No sé por qué sigo teniendo equipados Lorion Bell. Ah, sí. Creo que tengo equipados estos objetos de mierda porque consiguieron la Harlovers. Tengo que sacar estos la Harlovers de aquí para cambiárselos a mejor equipación. Se me ha olvidado hacerlo. Lo haré a lo mejor para el próximo día. Me interesa que la Harl esté cheto porque me gustaría ver si puedo hacer que un personaje de forma legal consiga llegar a máximas estadísticas contra gente que he utilizado chetos el último día. Pero el caso es que hay un par de cosas que debería equiparte. Véase el Makai Wars. Véase el Super Robo Suite que tengo aquí. Esto ayudará. Aparte, raíz a cero, raíz a cero. Ya tengo un 20% más de estadísticas. Que quieras que no va a ayudar. 2,3 millones. Ahora, conseguí crear algo más de raíz a cero. No crear, pero ahora que lo pienso no va a ayudar mucho a las estadísticas, pero sí. Debí conseguir otra... Como he tenido que volver a farmear haciendo los niveles de Curtis, ¿os acordáis? Para que me desbloqueen a Gordon. Conseguí otro acelerador que no está subido, pero oye, es raíz a cero garantizada. Así que se sirve. Y aparte, más movilidad es más mejor que demonios. ¿Por qué no? Vale, ahora mi lajal está bastante más cheto. Y eso posiblemente nos haga falta. Aunque luego si le muevo a esos inocentes amantes mejor, porque es un 3-6% cuando los más de ataque, que no estaría mal tampoco. A lo que íbamos. El castillo de Val, lo que tiene... raro. No, aquí no. Es que... Esto es igual que Disgaea 1, igual que casi todos los Disgaeas. Matar a Val no es el desafío final. Aunque es un gran desafío, para empezar. Para empezar. Si vuelves a entrar al nivel, de repente ya no está Val. Está 4 Vals con nivel 4.000. Y Prini Val con nivel 8.000. Y esto también es otro objeto que casi siempre puedes conseguir en todos los Disgaeas, el Prini Suite. El traje de Prini. Problema. Ah, bueno, ahora tiene nivel 8.000 y tiene 800 millones más de experiencia. Que esa es otra, o sea, de vida. Tiene 22,7 millones de vida, lo cual es entretenido. Lo importante va a ser intentar robarle. Dime que he cogido manos para robar, creo que sí. Me lo voy a tener que jugar al 50%. Y de nuevo, esto no es la Raeza que yo quiero. Es Raeza 7 y lo que... Esto es una buena armadura, la verdad. Da buena defensa y resistencia. Da vida, no da ataque. Pero como armadura, es técnicamente la mejor armadura. Sigo prefiriendo Super Robo Suite, porque Super Robo Suite también te da ataque. Y eso, siempre ayuda. Pero oye, a las malas, este traje de Prini está bien también. Decirme que he guardado, por cierto, antes del primer combate. Porque voy a reiniciar hasta que me salga el rango 39. Lo que no es... Ah, mira. He guardado después de cambiarle la equipación a la HAL. Tiene sentido, bien pensado yo. Es que voy a reiniciar hasta que eso sea de Raeza 0. Ya que lo voy a coger, quiero cogerle de Raeza 0. Pero no recuerdo si puedes robar infinitos Prinis, trajes de Prinis de múltiples... De múltiples Prini Vals. Que es bueno, VAL después de morir se convierte en Prini también por algún motivo. También ocurría en Desgaea 1 y creo que ocurre en todos los subsecuentes Digaeas. El desafío verdadero... ¡Hombre, Raeza 0, coño, a la segunda! Ahora la cosa es robarlo. Cago en. Gente, si solamente hubiera subido a mi ladrona, podríamos robar esto garantizado. La HAL ves para allá con tus 2,4 millones de ataque. Que esto debería hacernos bastante mucho bien. Aunque dicho eso, a lo mejor en lugar de... Como este Prini no se va a morir tampoco en ningún momento ahora mismo. Debería empezar a quitar... Tiranos del medio, ¿no? Eh, 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 para, 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 no seas tonto. Ahora mismo tienes que quitar bastante vida. Hazme un Dimension Slash a ver qué ocurre. Tres millones solo de ataque. No se mueren del todo. Va a haber que sacar los chetos. Z-Bim... Justo consigo no darle a la HAL. Mira qué bien. Vale, esto simplificará las cosas. Vamos a intentar robarle de nuevo, pero... ¿Cuánto ataque tiene Prinival? ¿Está en algún peligro Adel? Adel está bastante cheto. ¿Cuánta defensa tenemos? Tenemos casi un millón de defensa. Él tiene medio millón de ataque. ¿No debería matarnos? ¿Cuánta vida? ¿1,8 millones? Creo que podemos dejar pasar un turno a ver qué ocurre. No ocurre absolutamente nada. Oiga, déjame esto un segundo. Luego te lo devuelvo, lo prometo. Me voy a seguir librando de estos que tampoco tienen ninguna equipación así interesante. Ah, porras. Esperaba llegar a distancia de hacerle un... Un badass overdrive, que técnicamente quita más, pero habrá que hacer otro Z-Bim. Ya que estamos sacando gente, porque sí. Tú no tienes nivel para robar, no intentes cosas. Tú deberías poder curar y esas movidas... No, Power of Love cura. Por si se diera el caso. Aún así, esperaba que teniendo el doble de ataque, quitáramos un poquito más. No se mueren de una. Esperaba matar a un Val de un solo ataque, con suerte. Porque el Prínival tiene 300 trillones de millones de vida y para morir se va a costar. Ok, ahora empiezan. Ataque normalito, devuélvesela. No le puse contraataques a Z, creo. Sí tiene. Buen trabajo. 30.000 de ataque. ¡Estaros quietos! O mejor no. Tío, esas cosas no se hacen. Ataque normalito. Una cosa. Estoy un 80% seguro de que si lo cojo y lo lanzo creo que explota porque es un Prini. Pero no lo quiero hacer. Quiero matarlo legal, pero... Me parece que se puede explotar en algunos disgaeas que no dejan explotar a Prinival. Pero puede que este sea uno de los que sí que dejan. No lo sé seguro, pero yo quiero robarle el traje. ¡Dame el puñetero traje! Estos 50% también los he vivido yo ya. Preferiría que tú no murieras a ser posible. Menos mal. Vale, eso me lo guardo. Además, que le quita algo de defensa, que siempre no le ha quitado gran cosa de defensa. Pero bueno. La verdad es que en estos jefes la equipación no es lo que más importa. Importan sus propias estadísticas. Pero bueno, vamos a hacerle bullate. Ahora que ya por fin nos hemos librado de las cosas. Esto puede doler. A lo mejor no se la devuelvas mucho. Porque él te está quitando más que tú a él. Y él tiene más vida. Dios, incluso hemos fallado. También vamos a resistir bastante, pero bueno. Señoras y señores, hagamos lo más burro que tengamos. Uh, 43% de porcentaje, ¿eh? También he pensado que si le hacemos combos va a ser mejor para todos los implicados. No sé si voy a poder hacer gran cosa contigo. Pero hace mucho que no vemos flunecilla tampoco. O sea que... No llego. ¿Mi Z-Beam puede pegarle a él y no pegarle a absolutamente todos mis compañeros? No hay forma humana, ¿a qué no? Tengo un plan. Que aparte, tendría que haber estado dando... Me parece que esta partida ya a partir de ahora vamos a tener que empezar a hacer... Bravehearts. Y no estoy haciendo Bravehearts. Y va a haber que hacer Bravehearts, definitivamente. ¿Dónde está...? Aquí, Dios. Si te tengo puesta arriba para dar acceso rápido a ti. Y no lo hago. Cógeme a Z que no sabe caminar. Le puse cosas de movimiento, pero no suficientes, aparentemente. A ver cuánto hacemos. También, cuanto más combos hagas, más daño hace el siguiente ataque. Así que con un poco de suerte he dejado los dos mejores ataques para el final. ¿Deberíamos hacer algunos cuantos números? 300.000 para empezar. Casi 400. Un taladro de los cielos. 220.000 por lo menos es algo, ¿no? Está tan tan mal. Esto lo he puesto para rellenar, no te voy a engañar. Además, siempre es divertido. Eh, 70.000. ¿Cuántos millones de vida hemos quedado que tenía? ¿22 o por ahí? ¿O 23? Ahí va uno de ellos. En total, 5.900.000. Vale, lo ha sentido. Definitivamente lo ha sentido. Ahora, esto se va a cargar a dos. Hace ataques de primi normal, pero claro, no tan normales. Uf, hasta luego. ¿No te ha matado? Pues no sé muy bien, ¿por qué? Vale. Vamos a jugar a una cosa. Vamos a jugar a hacer algún break hard. Pero tengo un minúsculo problema. Tendría que haber hecho esto después. Solo voy a poder hacer los break hard de uno en uno. Se van a ir perdiendo los buffos. No vamos a poder buffar muchísimo. Necesito más gente con break hard. Definitivamente necesito más gente que tenga break hard. ¿Y sabes cuál es el problema? Que creo que nadie más tiene break hard. ¿Alguno de mis magos tuvo que aprender break hard en algún momento? ¿A alguien estoy seguro que le tuve que renacer? Como mago. Como curandero. Pero... ¿Le podría bajar la resistencia contra algún elemento? Que eso también ayuda, quieras que no, ¿sabes? Si hacemos ataques de cierto elemento. Vea ese fuego a lo mejor. La hard creo que... Yo puedo hacer estrella con Z y creo que puedo hacer estrella también. Con dimensiones Lash. Pero no puedo bajar la resistencia a la estrella. La estrella es un elemento especial, básicamente. Mi gozo en un pozo. Bueno. Hagamos otro vulcan blaze. Seguido de... Va a dar overdrive. Pero esto va a tardar un ratito. Tanto es así que seguramente voy a quitar las animaciones. Pero una vez más. Dejémoslas. Tenemos 2,9 millones de ataque. Seguro que nadie más tiene buffos. Los otros magos... Alguien tiene que tener Braveheart. Eso va a ser un problema. Un problema que tengo que solucionar sin lugar a dudas. Hay formas de hacer que nuestra gente aprenda a Braveheart. Utilizando el sistema de maestro y alumno. Porque si tiene el alumno una habilidad aprendida... Véase. Puedo crear a todos mis magos... Que tengan de súbditos... Curanderas. Que aprendían Braveheart. Y hacer que lo hereden a través de ese sistema. Si pones a un aliado al lado del otro... El maestro puede utilizar las cosas del alumno. Y entonces si las utiliza cierto número de veces... Como cuando suba un nivel... Las aprende de forma innata. Pero no he hecho eso todavía. Para el próximo día voy a tener que hacerlo obligado. Porque... Como ya digo... La versión de PSP de Disgaea 2... Metió nuevos desafíos... Después de Val. Obviamente más difíciles. Así que me gustaría tener acceso rápido a Braveheart. Más de uno, claro. Para que se acumulen unos encima de otros. Dicho esto... Vamos a seguirle pegando al Prini. Ah, 500.000. por ataque 6 millones entre los 3, no está mal está media vida un par de turnos más y lo arreglamos siempre que no nos maten a mucha gente más gracias a Dios Etna ha venido a recibir el ataque tampoco creo que nos mate a ninguno de estos 3 tenemos mucha defensa tienes 3,2 millones de defensa tienes más defensa que ataque la hostia, el super robo sweet, ¿no? y el makai wars, el makai wars también afectará eso pues nada tú ahora mismo eres intocable, pero 2,8 millones me pregunto si no, sí que se conservará un poquito más de tiempo el breakhard de lo que esperaba ¿a cuánto nos ponemos ahora mismo? lo ideal es hacer 5 breakhards 3,2 y 1,6, creo que estamos mejor que antes, ¿sí? creo que sí que estamos acumulando más estadísticas pero bueno vamos a quitar las animaciones aliadas un momentillo no, por nada vamos a hacernos que me pegara al terminar el turno podría coger a cualquier personaje que pueda llegar obviamente y levantar a un jefe si levantas a un jefe al turno siguiente la persona que está levantándole se muere pero el jefe no puede atacar que eso siempre es una buena mecánica de la que aprovecharse pero no voy a hacerlo vamos a ver 300 1,4 6,6 sí que se deben acumular un poquito más un turnillo más o algo así las estadísticas aunque creo que ya no va a haber más buffos hasta luego buffos una lástima nos quedamos sin buffos pero creo que debe ser suficiente tú por aquí tú por allá 54% de precisión solamente pero cuánta velocidad tienes ok tienes mucha velocidad pero aún así acertamos fácil sencillo y para toda la familia nunca dudé nunca dudé no nos ha llegado a pegar realmente a los importantes y podemos volver a entrar una y otra y otra vez la pregunta es si tiene más trajes de prini oye son una equipación decente hombre defensiva solamente pero decente y raíz a cero podemos hacer que sea a base de repetir una y otra vez claro estoy obsesionado con no tener basura en el inventario pero es que he tenido que vaciar tantas veces luego el almacén que no quiero ver yo estas cosas por aquí pregunta ¿y si vuelvo a entrar? porque puedo repetirlo las veces que quiera ¿vuelve a tener el traje? no el traje puedes conseguirlo una vez imagino que si no se lo robas a la primera la segunda vez lo volverá a tener ahora es cuando quiero hacer un experimento yo sociológico en su descripción no tiene la típica descripción de los prins tiene la descripción de Val el ser definitivo demasiado para ti el auténtico poder despierta sí pero ¿y si hago esto? no vale a primi Val no se le puede lanzar hay algún juego en el que sí que se podía y era como ok vale Val pum ya está hecho buen trabajo pero no aquí ya no recuerdo si en el primer juego sí que se podía creo recordar que en alguno podías hacerlo y era como ah vale pues buen combate pero no se puede quería comprobarlo ok pues eso es todo mira que bien que rápido hemos completado el desafío definitivo eh me temo que no me temo y esto también estaba en el de la Play 2 original esto ya sí que no es nuevo a ver si tengo el traje de prín me había preocupado digo he guardado o no he guardado podemos ir a derrotar a Val en Land of Carnage y esto sí que va a ser entretenido oye por cierto no sé si en esta partida guardada os habéis unido a mí uniros a mí que no entran Land of Carnage en esta partida guardada o sea en este ciclo quiero decir venir a cobrar también si hay para todos aquí es posiblemente que te voy a utilizar las tácticas extrañas de levantar a Val para que no me ataque porque no sé en cuántos estadísticas podemos estar hablando en Land of Carnage pero muchas ah también había cofers en Land of Carnage nunca hablé mucho de Land of Carnage la primera vez que vinimos pero estos prín tenían frases y te explican un poco qué es lo de los suras y todo eso vives para la batalla también pero eso es un crío comparado con ellos parece que hay un nuevo sura bla 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 cosas de suras que son como los más chetos de Land of Carnage pero no sé realmente a qué se refieren pero bueno podemos ir al castillo de Val también en Land of Carnage y esto ya sí que va a ser muy jodido hablemos de números un Val normal tiene 18 millones Prinival tiene 61 millones y un millón de ataque y 900.000 de defensa ok lo mismo con todos estos o sea esto sí 19 millones de vida 7 millones de ataque 11 millones y 70 ok 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 la pregunta es me hacía falta obligatoriamente hacer esto creo que sí no sé cómo hacerlo no sin más Brave Hearts necesito más Brave Hearts darme un segundo voy a tener que hacer lo que estaba diciendo que íbamos a hacer porque si no me voy a tirar la vida y media ¿cuánto le quito? cuando tenía un tercio de la defensa le quitaba 6 millones por turno en un turno bueno suponiendo que no va a matar a nadie claro si tiene el triple de la defensa voy a tardar 60 turnos en matarlo a lo mejor pues he pensado que necesito chetos necesito más chetos obviamente vale que no se repita vamos a reorganizar un momento a la gente esperaba no estoy seguro si de verdad es obligatorio que hacer esto para desbloquear ya el siguiente siguiente desafío pero Land of Carnage va a ser duro hacerlo porque estoy guardando otra vez y acabo de cargar la partida darme un minuto porque lo podría hacer pero para poder hacerlo debería entrenar a alguien más para que pueda buffarnos tenemos demasiados pocos buffos me temo dejarme mirar mis guías de Disgaea y todo el rollo básicamente ok Fogiclay me parece que no va a ser suficiente esta vez me parece que puedo pasar de la versión Land of Carnage también me parece que pasa una cosa me parece que la primera vez que derrotas si no recuerdo mal en una de las múltiples guías que leí había una mecánica en la que la primera vez que derrotas a Super Pernival el siguiente combate los enemigos tenían las estadísticas multiplicadas puede ser que por eso Pernival de Land of Carnage tenga tantas estadísticas porque había un cheto para luego capturar monstruos con más estadísticas de las que deberían poder tener y entonces están más chetos para hacer ya el cheto que hice de mejorar superar más bla 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 necesito poner en práctica esa teoría me parece que de la primera vez que derrotas a Pernival aunque no sé si las siguientes también ocurre los enemigos deberían estar más chetos de lo normal en ese momento hagamos una partida que he hecho muchas veces esta no lo parece a lo mejor solo ocurre en Land of Carnage o a lo mejor esta te puede derrotarla en Land of Carnage no ataques a ese de hecho no salgas tú wow si hago una partida entre medias debería quitar el supuesto buffo ese en el que la gente está más cheta ahora pero es que eso no me va a arreglar nada vamos a ver un momentito Val estadísticas a ver si es cierto es ligeramente cierto fíjate que ahora no tiene 66 millones tiene 55 millones cuando derrotas a Pernival los enemigos se buffan todos los enemigos en todas las partidas durante una partida eso es interesante saberlo ahora estos tienen 20 millones 700 millones o sea las estadísticas son casi iguales ah no espérate cada uno es ligeramente distinto imagino que por cosas de equipación pero aún así este Val es más fácil que antes no es mucho más fácil sigue teniendo un millón prácticamente en todo o puede que lo esté flipando vivo 10% menos de estadísticas hombre 10% algo es de todas formas no he conseguido salir de dudas perdonarme porque es que como ya digo hay tantas mecánicas en este juego que acordarse de todo es complicado que yo sepa no me hace falta seguramente lo derrota el próximo día en teoría no me debería hacer falta derrotar al Prinival del Adnof Carnage para desbloquearlo siguen de bla 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 solamente puede robar un Prini Sweet ok vamos a dejarnos a Super Val de Land of Carnage o Super Prini Val para después porque es que aún así todavía hay una cosa que tenemos que hacer y aunque eventualmente yo creo que podría haber derrotado al Prinival del Land of Carnage se me ha olvidado que voy a quitarle el buffo a los enemigos de 10% ese haciendo una partida rápida porque aún hay una cosa más que tenemos que hacer y para eso me temo que voy a tener que nerfear a la Harl no derrotar a Val en Land of Carnage ni siquiera es un trofeo porque acabo de mirar la lista de trofeos y no es uno de los trofeos solamente hay trofeo por Val en los logros de Steam y todo eso aunque luego lo derrotaremos el próximo día porque el próximo día vamos a hacer unos cuantos chetillos vale he hecho eso lo siguiente que tenemos que hacer me temo es la Harl ¿te acuerdas cuando te puse este Super Robo Sweet que es muy bonito y con mucho nivel te lo tengo que quitar te puedo poner el traje de Prini que la verdad es que no te va a hacer ningún favor porque no tiene una mierda de estadísticas en comparación pero sigue teniendo raíz a cero me pregunto el Prini Sweet a veces tenía la mecánica no recuerdo si en el primer disgae o en este que a lo mejor si te cojo y te lanzo explotas como si fueras un Prini hay una forma de descubrirlo pero pasa una cosa y esto va a ser muy al azar y aquí es donde vamos a perder seguramente la mayor parte del tiempo me temo tenemos que ir al mundo de los objetos otra vez hace tiempo que no íbamos ¿verdad? me he dejado el Super Robo Sweet a nivel 90 o sea en el piso 90 si vas a Land of Carnage a partir del en un objeto de rango 40 y tiene que ser de rango 40 creo 200.000 de estadísticas vale por lo menos son gente más o menos razonable ahora pueden aparecer un par de nuevos piratas y piratas quiere decir esto es aleatorio vamos o sea que puede que ocurra puede que no solamente en los pisos 90 y superiores espero que ocurra porque lo necesitamos que ocurra no da mental quitar las animaciones de los enemigos que se me ha olvidado y de tengo que quitarlas hay dos tipos nuevos de piratas unos son los piratas Val y otros son los piratas Prinival en forma de pirata y solamente pueden aparecer en Land of Carnage lo cual no es nada divertido quitar las animaciones por favor voy a esperarme un turno más pero eso es todo porque en turnos dos y tres pueden aparecer piratas así que tendremos que esperarnos en el turno o sea en los pisos 90-91 un par de turnos en los pisos 90-99 quiero decir un par de turnos en cada piso a ver si ocurre y a ver si sale el pirata que se supone ni siquiera que los cofres por favor lo único que quería es reiniciar el piso ya que había una salida extra oye no habrá invencibilidad hay un dispersar el daño que siempre es divertido no no tiene es un prinormal los piratas primi val tienen tienen aspecto de pirata primi normal aparentemente nunca los he llegado a ver los piratas val deberían tener aspecto de val que eso sí que por lo menos impone un poco más pero el problema es que de nuevo tenemos que volver al mundo de los objetos el problema es que de nuevo vendemos del azar y a lo mejor debería estar sacando al azar que debería hacer más daño y debería sobrevivir también bien dos turnos aquí no aparece ni el tato pasemos oye ya que estoy consigo subir a nivel 100 que no lo tengo del todo subido porque me dejé a posta un objeto en el piso 90 porque sabía que eventualmente tenía que hacer esto vale tú eres un buen taxi pero si eres un buen taxi mejor si tuvieras nivel 999 o sea 9999 pero es que me acostumbro a sacarte si te tengo hasta colocado aquí ya también de nuevo para el mundo de los objetos me acostumbro mucho a usarte eh mira vamos a la salida pero es que esta vez no tengo que ir a la salida me cuesta acostumbrarme una vez que haces el mundo este de los objetos de cierta manera para que cambiar oye hay alguna cosa rara ya verás como no salen he guardado antes el mundo de los objetos o sea que podemos intentarlo una y otra vez pero de nuevo estamos dependiendo del azar y esto no lo estoy haciendo porque quiera mostrarlo que oye que también es que esto es obligatorio si quieres desbloquear el desafío final del juego el que haremos el próximo día porque pensaba que no iba a estar preparado definitivamente no estoy preparado quiero mejorar a mi la Harl voy a necesitar un par de días para mejorarlo un poquitín más me parece aunque bueno mata bien en el mundo los objetos porque ya digo quiero hacerlo técnicamente legalmente por lo menos con uno y para eso necesito break hearts para empezar ok aquí no hay absolutamente nada pasemos pasemos al siguiente piso no me lo puedo creer por favor aparecer piratas y tiene que ser en land of carnage las estadísticas que van a tener van a ser de aupa ok hay un pequeño problema quiero eso pero bueno tampoco pasa nada porque mi objeto no esté mejor al máximo hombre los 5 niveles que me daba esto los agradecería pero en land of carnage no voy a sacar a nadie a sacrificarse a coger a eso aparte a lo mejor ni siquiera esta partida guardada va a ser la buena vamos a tener que hacer otra partida o sea volver a reintentarlo a lo mejor si no aparece los piratas pero que me hubieran gustado tener esos 5 niveles quiero decir en mi objeto raro que la esfera no se haya muerto con toque ok piratas no piratas voy a hacer esto ya digo los 10 pisos y a lo mejor los reintento otra vez si no yo no sé qué hacer también espero que no hiciera falta derrotar en el land of carnage al primival espero pero es que mirando los requisitos no me pone que me haga falta que me aparezca tener que derrotar en el land of carnage pero es una posibilidad si veo que en este ciclo de 10 pisos no aparece voy a tener que consultar seguro no estarla liando hubo un reverse de amaje ahí por ahí eso no mola y evadir y todo voy a ir a derrotar al de la puerta no por nada me quitan vida tú no es el que estaba buscando pero la verdad es que vas a ser una buena medida porque estos son los piratas más duros normalmente para ver cuántas estadísticas podría tener Val tienes un millón con cuatro no tienes mucho mucho la verdad pero el reverse de amaje la puede liar ok estos son los piratas más fuertes ya digo sin contar con Val y Uber Val o sea y primival aún así no me superfío esto de reverse de amaje me las va a liar no te pongas en la puerta que quiero salir esto va a llevar un rato gracias me voy piratas por lo menos salen esto ayudará la parte buena de las salidas esta es que por lo menos repites un piso más de nuevo hay daño invertido en serio no tengo buenos curanderos eso es literalmente el problema por lo que a lo mejor Val me puede costar más necesito más gente que bufe sobre todo pero sí no os puedo matar a curaciones porque es que no tengo una mierda de curaciones ataque normalito lo importante es poder pasar bueno señoras señores vamos a repetir mucho mundo de objetos que siempre es divertido muchísimo si no me he puesto a subir las armas de rango 40 macho porque ya acabo un poco cansado del mundo de los objetos y he preferido hacer muchos finales de oso le mío en su lugar que es mucho mejor donde va a parar no tiene sentido pero bueno como ya digo por suerte hoy va a ser el penúltimo día de disgaea siempre quieren aparecer los piratas pero es que como no puedo saltarme esos piratas vale en dos turnos no ha aparecido nadie supongamos que aquí no van a aparecer piratas se me ha olvidado una cosa no me he equipado los mapas del tesoro que eso se supone que puede afectar maldición no es el piso ideal que me gustaría pero oye son niveles si te equipas los mapas del tesoro se supone que pueden aparecer más piratas no sé si es verdad o no pero a lo mejor ahora que lo pienso esto ayudará ¿tú tienes algún ataque que pegue a varios? no un poco triste no tienes muchas estadísticas pero sal a ver si haces algo no, no haces nada tengo que sacar tengo gente mejor de nivel 9 ¿por qué te saca a ti? oye esos niveles si de verdad me van a parecer los piratas y si de verdad los podemos derrotar en esta partida no veo donde puedo ir no veo que te saca a ti 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 Último turno Piratas No hay piratas Vale Primero, me están saliendo pocos piratas Segundo, para que luego encima me salgan los que yo quiero Creo que tengo demasiada fe a veces En la vida Y luego queda derrotarlos, al fin y al cabo son Vals Pero en el mundo de los objetos Oye, si hay invencibilidad o algo así, macho Estaría bastante, bastantillo bien Justo para enfrentarnos a los Vals O algo así como A los Vals les afectará el efecto Death Blow Porque puede aparecer un efecto que es Que la gente se muera de una El cual puedo manipular Ya que tengo un Geomancer Ah, hay esperanzas A lo mejor puedo forzar que aparezca lo que yo quiero Sería interesante Es aleatorio, pero a lo mejor se lo intento muchas veces Podríamos matar a ese Vals muy rápido Ojalá Pero se me están acabando los pisos Y no tengo ningún objeto otro más preparado En nivel 90 Así que va a haber que reiniciar la partida No pinta estupendísimamente bien Estamos en el piso 96 ya Se puede cambiar la canción de los combates Eso, en el mundo de los objetos Se puede cambiar la canción de los objetos Lo tengo puesto de forma aleatoria Entre varias Pero parece que solo está saliendo la misma A lo mejor como es una nueva partida guardada Los cambios que hice aquí se han perdido Es posible He perdido mis canciones compradas Que son carísimas Aunque El dinero lo he recuperado de sobra desde entonces Pero bueno No quiero nada de eso Pero gracias Los dragones curan Eh No te estoy buscando a ti Sigo sin estarte buscando a ti Esta la porra El osole mío Debería tenerla para comprarla Ahora que lo pienso Pero creo que la tengo comprada Ya digo No me salen aquí las canciones Eh Pero si es que están cambiando Las canciones Menos mal ¿Verdad? Eh Piso 98 Eh mira Pero hay deathblow en esta partida Sería bueno Hay clones Imagínate clones de los piratas Val No gracias De nuevo No es contigo Con quien tenemos que avanzar Voy a Alguien puede mirar En Gamefax Alguna guía Porque la que he mirado yo No me especifica si necesito matar A Val En el Land of Carnage Tendría que haberlo hecho Por asegurar La verdad Pero es que Como el combate Iba a ser tan largo Me lo quería ahorrar Uh Cuidado con el deathblow Podría morir yo Si me quedo encima De una casilla de deathblow Véase ¿Por qué no me fijo En esas cosas? Pero sigue sin aparecer Piratas Y tú tampoco te has muerto Y eso no me parece bien Da igual Si esta partida Tiene toda la pinta El siguiente piso es el 99 ¿No? O es este piso el 99 El siguiente piso es el 99 Así que las posibilidades Son que aparezca en este piso O no aparezca Hay todos los estados alterados Del mundo Evasión Sobre todo va a fastidiar No veo en qué casilla voy a aterrizar No veo en qué casilla voy a aterrizar Interesantemente Me parece que cambian la casilla que tienen debajo suyo Para no hacer No puedo atacar a más de uno a la vez Qué curioso No había fijado que pintan el terreno Por donde se mueven De su color Para que no hagan Efectos de cadena Bueno, aquí no está ni el tato ¿Y tú por qué te has decidido venir aquí? Ya está, este es el piso 99 No hay posibilidad De que nos aparezca Si no aparecen en ese piso Los piratas Vale Necesito consultarlo Porque había una guía Que yo creo que me especificaba Exactamente lo que tenía que hacer Para que aparecieran esos piratas Y no es la que he mirado ¡Gracias! 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 Ok Ok Por lo visto Lo de que las mejoras De las estadísticas Es después de derrotar al pirata No después de derrotar Al jefe normal O sea que me estaba flipando Necesito otra guía De todas formas Los piratas de Val Deberían aparecer El problema es que no sé Si necesito derrotar Al Land of Carnage o no ¿Piratas? Eh... Piratas ¿Piratas? 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 Si hay que derrotarle al land of Carnage ¿Piratas? Sí hay que derrotar al magic ¿Piratas? ¿Piratas? carnaje. Tenemos que hacer 60 millones de daño sin gente que haga Braveheart. No puedo. Necesito hacer Braveheart. Necesito hacer mucho Braveheart. Vamos a crear personajes. Porque para que aprendan Braveheart no necesitan mucho nivel las curanderas. Así que... Lo que sí que voy a hacer, porque luego le voy a enseñar estas habilidades a personajes que sí que además utilizaré para otras cosas. Véase Flon, véase Firecan, véase Johnny y Lobo Aureo. Gente que luego utilizaré, que además puedan aguantar un golpecillo y tal, cuando estén de nuevo al nivel 9, 9, 9, 9, me temo. Quiero que luego hereden. Así que van a ser aprendices vuestros. Creemos varias curanderas. Espero que no haga falta subirlas a mucho nivel para que aprendan eso. No quería... No quería creerlas lo mejor posible porque si lo creas de esa forma te hacen pasar una votación. No me apetece pasar una votación. Tú ya tienes Braveheart. Tú no vas a crear a nadie. Solo es para los piratas pernival. Los otros deberían aparecer. Pero es que tengo que tratar a los piratas pernival para que aparezca luego el mejor jefe de verdad del todo, del todo. A lo que íbamos. Y de todas formas dependemos del azar, pero no me extraña que no me salieran. Eh... Curanderas. Me he pasado. Tú eres un ángel. Tú no eres curandera. Aquí estáis. Eh... Aleatorio. Perfecto, Valery. Toma inteligencia. Yo qué sé, si no la vamos a usar. Tú, ¿quién más? Tú vas a tener también otra esclava para luego aprender sus habilidades. Curativas y de otra forma y de magia. Tienes mucho mana, eso no sea un problema luego. Estela, maravilloso. Defensa, no sé por qué te he puesto defensa. Toma defensa. ¿Sabes cuál es el problema también? Que de esta forma solo puedo bufar a uno cada vez, ya que no van a tener suficiente maestría para bufar a varias personas a la vez. También es un fastidio. No haber preparado esto porque pensaba que no me hacía falta derrotar a Land of Karnageval. Estaba operando bajo ese supuesto y digo, va, pues con las estadísticas que tenemos deberíamos poder me temo que no. Vale, tengo organizado esto como el culo. ¿Tú has creado? ¿Tú has creado? Sí. Creo que sí. ¿Tú no has creado? Crea un nuevo personaje. Fibi, bien. Y tú. Ahora, no tienen esa habilidad para empezar. Y ahí es donde está la coña. Pero no pasa nada porque sea un método para subir a la gente rápido de nivel. Da igual que sus estadísticas sean completamente patéticas. También posiblemente vaya a utilizar a Prama, así que... Vas a crear una más y nos curamos en salud. Este proceso, ya digo, me tengo que hacer un poquito más largo de lo que me hubiera gustado. Luego las eliminaré cuando la gente aprenda sus habilidades. Ya no me van a hacer falta, pero... ¡Qué puñeteras manías, copón! Imponer... Decir que no si tenéis huevos. De darle siempre al genia a... Normalmente reencarno a la gente, no la creo, de nuevas. No se te ocurra. Uf, por los pelos. Eh... Sí. Sí. Vale. Vamos a tardar un poquito más, pero esto va a ser muy necesario para el jefe. Eh... Vale. No creo que me haga falta. Eh... Cueva de los desafíos. Deberíamos tener la Cueva de los desafíos 4 desbloqueada. Equípame. ¿A quién? ¿Sabes? Si podemos subir a algún monstruo eso que nos ganamos. No, no, no. No puedo subir a ningún monstruo, precisamente necesito que tengan buenas estadísticas. Eh... Marjorie puede ser una buena idea o Prier. O alguien que esté más cheto todavía. ¿Algún monstruo de los nuestros el pollo? Tiene buen ataque. Tengo por aquí un scroll de magia y cambio muy bonito. coger al pollo este y a Z y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir a la Cueva de los desafíos 4 a aprender esas habilidades a base de subir nivel súper mega rápido. El sistema es... Ah, mierda. No he subido el nivel de los enemigos no vamos a subir grandísimo nivel pero bueno. Entonces tampoco me hace falta tampoco haber cogido a gente tan cheta pero solo hay una forma de hacer estas cosas. Magic cambia por aquí Magic cambia por allá no tenemos SP no tenemos SP Z Beam cuesta demasiado SP para un personaje de nivel 1 no después del Magicambio pero claro originalmente solamente tienen 20 de SP que fallo esto no va a funcionar ataque normalito algo subirás vale no solamente hace falta preparar los objetos de Magicambio vamos a tener que equiparles algún orbe para que tengan más SP que vienen con nivel 1 súper básico que fallo más tonto perdón no estoy acostumbrado a tener que crear personajes nuevos generalmente subo a los míos después de reencarnar que claro vienen con más SP como para hacer un Z-Bin ignora la paliza que te están pegando aunque te da igual por el Magicambio pero el Magicambio lo vas a perder y entonces pues ya aunque bueno tienes nivel 50 no te lo tomes a mal pero te voy a matar estás en medio tú precisamente no fallo mío aunque a lo mejor ha aprendido la habilidad que quería que aprendiera que es Breijar porque debería aprenderse por nivel ¿verdad? no por maestría de... lo ha aprendido eso me sirve por ahora el resto sin embargo dejarme que os equipe algo que os de SP un NURB universal debería ser más que suficiente os lo ruláis entre el resto vale fallo mío esta es la buena por tardar menos como ya digo para tardar menos al final estoy tardando más Z-Bin buen trabajo todos muertos pasamos a otra cosa lo de siempre y ahora como soy muy rácano solamente tengo uno para todas coge el orgo universal cueva 4 siguiente esto ha sido un fallo gordo pero es que he tenido que hacer tantas cosas al final que no he podido preparar todas estas movidas no esperaba que fuéramos tan cortitos de estadísticas pero es que hemos hecho muchas cosas digamos que no han sido estrictamente subir de nivel muchas chorripolleces desequipate esto equipatelo tú la verdad es que el super robot debería tener SP también a casco borro pero nada es demasiado para vosotras no comprenderíais su poder si no te curo no tienes el SP no de verdad aún te voy a hacerlo tres veces madre mía será que no he hecho veces tampoco holandos claro o sea un juego de otros desafíos 4 estaba pensando en no desbloquearlo al menos que sí que lo desbloqueé ah no tú eres la última fantástico vale si es que eso necesito gente que me haga brijar es que si no no llegamos al doble de ataque y nos vamos a quitar una mierda al revés pero bueno el magic cambio lo hago así porque un animal un monstruo le da las estadísticas el otro le da el ataque para poder matarlas a todos vale ahora sí suelta mi orbe es mi orbe y te digo y te digo más me han dado por aquí un orion bel que no quiero vale y esto donde salió ok bien ahora deberíamos estar listos interrogación vamos a comprobarlo un segundo aunque creo que vamos a poder creo que va a ser un poco pesado por si las moscas bien vamos al castillo de bala ahora sí de verdad en land of carnage todavía podría hacer que esta pelea fuera más difícil si aumentara el nivel en el mundo normal de los enemigos porque aumenta sus estadísticas también pero no lo voy a hacer porque creo que con esto va a ser bastante ahora la coña es que solamente puedo buffar realmente a un personaje a la vez ya que todas las que acabo de crear aquí tienen break hard pero claro como no lo han utilizado nunca no tienen maestría con él no pueden marcar a varios objetivos con el break hard ahora si todo es como debería ser 5 break hard 1, 2, 3, 4, 5 deberían duplicar las estadísticas de un personaje de ataque claro obviamente hagámoslo con la hard por aquí también te voy a decir power puede marcar dos objetivos para su break hard voy a subir también un poquito a Z porque Z también va a ayudar en esta situación y luego las volveré a guardar a ver salir hasta donde podáis espera ¿qué rango tenéis del break hard? porque claro como no tengo palo de mago ah dos de rango perfecto digo a lo mejor no llegan no puedo rodearos bien para hacer break hard múltiples dos break hard o sea tres break hard en total cuatro break hard cinco break hard y eso quiere decir que todavía tengo una más le puedo dar un break hard más a Z ¿por qué no? vale un millón seiscientos no es un millón seiscientos mil es mentira equipate el robo suite que esto va a ayudar dos millones cuatrocientos mil aunque he perdido la mitad de la vida por cambiarme la equipación en mitad del combate que es lo peor que puede pasar luego te curo no sé te puedo curar suficiente ya veremos como te bajé de nivel no puedes curar bien tampoco ah pero puede curar Flon tal vez dos millones cuatrocientos mil a ver si es verdad y sube las estadísticas al doble cuatro ochocientos si no dos teníamos dos cuatrocientos ahora doble literalmente vale volver aquí atrás Z Z tiene un millón seiscientos mil que la verdad es que ahora se hace a menos pero podemos apuntar a dos de ellos uff esos porcentajes no me gustan no tenemos buena puntería y ellos tienen buena evasión interesante muy interesante a ver cuánto hacemos tendremos que ir uno por uno y seguramente te da que dedicarme a levantar al jefe para que no me pegue ok miss y un millón seiscientos mil nada más ups que fallo ojo ojalá no hubiera perdido tontamente la mitad de la vida un segundo el poder del amor que cura cuánto cura no puedo creer que le dé a todas las veces al botón incorrecto flon cura al harl gracias prácticamente nada gracias me lo imaginaba también pero por probar vale vamos a ir a por uno de ellos veamos este la puntería la puntería da un buen es una buena indicación de que por lo menos le vamos a quitar vida lo ideal sería atacarla desde atrás porque quitamos ligeramente más pero estamos cerca del prini es lo peor que puede pasar no quitamos muchísimo más por desgracia 3 ataques para matar a un bal que tiene 11 millones perdón 18 millones de vida tú tienes 54 mira se ha salido con un poco menos de vida que antes pero ajá ok pues nada vamos para allá tú vuelve por favor no estás haciendo aquí nada defensa como vamos de defensa 3 millones contra un ataque de un millón puede que sobrellevamos pero perder media vida tontamente por no haberme equipado bien al principio ha sido mala idea no llego a hacer un badass overdrive llego a hacer un z-bin doble que quieras que no va a subir las cosas de subir ahora ¿por qué no tienes vida? ¿he desequipado algo? problema ya no llego a bufar a la hard la hard va a ir perdiendo estadísticas voy a aprovechar para bufar al otro hombre aunque esto es un poco arriesgado puedo volverte a dar el bufo esta pelea va a ser durilla estás muy lejos no hace falta sal y ya curará ya harás breijar después espero que estén suficientemente lejos como para que no les ataque nadie porque voy a tener que hacer que huyan seguramente luego como auténticos valientes ah porras un segundo no le pego a Adele mira que bien el problema va a ser la puntería Vulcan Blaze si cuela cuela Dark Cross no Dark Cross Slash después que va a ser el mejor ataque Z-Bin por aquí a ver si podemos matar aunque sea estos dos mamarrachos también pasa una cosa me temo que la hard no tiene tanta tanta maestría con la espada como me gustaría como te lo dan tan tarde en la historia realmente no lo use nunca en las partidas de farmeo que hice de maestría de armas podría quitar bastante bastante más si tuviera más maestría con las armas ese es otro problema y el problema es que los monstruos o sea Z no pueden tener maestría con su tipo de armas lo cual es súper injusto así que Z realmente tampoco va a poder contribuir muchísimo a la situación 3 milloncejos por ahí 3 milloncejos por allá aquí van unos cuantos más 13 en total un ataque más para matar a uno de ellos ok ¿quién va a morir? 3 de ellas hasta luego los buffos y cuantos menos buffos más tardamos o sea que definitivamente hay cosas que podía haber hecho para mejorar mi situación véase darle más maestría a la Jarl con su dios ¿van a matar a Z en serio? 2 millones tenemos pero creo que voy a mejorar a la Jarl voy a priorizarlo no por nada la marca roja encima del trato de los personajes eso es lo de los crímenes eso hace tiempo ya que no vale vamos a ver aquí tenemos un Z bien cortito que os pega a ambos quieras que no pero si puedo hacer que no peguen al que está detrás sería mejor todo esto para matar a dos de estos aunque dan otros dos y el grande o sea y el prini asqueroso es que hay un ataque de espada que quita más todavía que dar cross slash y no lo tengo aprendido es el siguiente ataque y aparte ya digo quitaríamos más todavía hagamos esto el tope de break hard es duplicar sus estadísticas de ataque 5 break hard o sea que ahora mismo estamos en el tope tanto la hard como Z creo pero me temo que no va a ser suficiente me temo que no ok podemos asegurar la muerte de este o intentar matar a este que tiene más vida preferiría le quedan 7 millones ¿hacemos 7 millones de un dark cross slash? probemos pero a lo mejor me la estoy jugando no estoy seguro problema mientras no vengan los otros dos iba a decir adiós más buffos quiero mis buffos adiós buffos necesito mis buffos podemos intentar matar al premio a base de cancineo es una forma porque lo que son buffos ya me he quedado sin ellos tenía que haber mantenido más alejadas al resto no me robes la muerte será mamón creo que va a matar a su compañero lo cual me recuerda tiene 54 millones ¿no? vale a ver creo que Z debería ser capaz de hacer un Z-Beam y matar a ambos posiblemente todavía tiene algún buffo acumulado duran varios turnos uno esperaba dos pero bueno ok no vale nada tenemos 800.000 de vida pero tú no quitabas 800.000 de vida creo que no va a llegar se va a quedar por poco me parece 500.000 700.000 no me lo puedo creer es por no malgastar un ataque de la heart que ahora mismo es el que más quita y todo eso en matar a ese tío espero que no te mate pero no voy a hacer nada para evitarlo solo quitamos 5 millones aproximadamente por ataque ya ah Adel no te mueras porque así matas al otro y así no tengo que gastar tampoco un ataque de Z y tal es que le queda le queda tan poca vida que es tontería no querría gastar no te mueras y al final no estamos oh no eso sí que es malo por lo menos por lo menos al final mataste a quien te dije que matara gracias pero ok vamos a tener que dejar esto en la lista de tareas pendientes voy a no por nada quitar los efectos de los ataques ya los hemos visto pero vamos a ver que podemos hacer 5 millones seguimos quitando con la hard o sea que algo es algo aunque ya casi debió perder todos los buffos el problema va a ser el mundo de los objetos mucho me temo y no me quiero ni acercar a ese Primi podríamos hacer muchas cosas pero bajar los niveles de estos enemigos apenas le va a bajar casi ya llegamos a unos niveles que es un poco tontería voy a matar a los 4 Vals eso si pero ya veremos el Primi ya veremos el Primi por lo menos ellos no me quitan a mi nada ellos no son un problema el problema va a ser el Val Primi oye esto sube la maestría del arma por lo menos que la necesitaba subir no a base de canseñar no te alejes porfa encima se ha alejado justo a distancia en la que no lo puedo hacer contraataque porque mi arma si que podías haber hecho contraataque porque no has hecho contraataque tu eres tonto porque técnicamente deberíamos poder hacer contraataques a distancia con este arma que le subía el rango a bosta se supone no puede ser que no en otros juegos si que puedes hacer contraataques a distancia debe ser que en este no esperaba que si uh 3 millones y medio nada más pues nada se ha quedado buena tarde perdóname que te siga pegando por la espalda pero es que tienes una mosca o sea que subir la distancia no ha valido para nada estaba seguro que podría hacer contraataques a distancia hubiera sido útil un segundo ven aquí por favor gracias bien ahora podemos empezar la partida aunque se ataca un dimension slash así desde lejos por si puedes no pegarme buen fallo no me fijan el porcentaje pero au 760.000 ¿no? eso no es bueno ni siquiera tengo buenas estadísticas para esto oh oh bueno le hemos pegado ligeramente no me falles los contraataques un millón y medio por contraataque no está mal pero vale no quería hacerlo pero me has obligado el próximo día lo hacemos de forma legal hoy vamos a hacerlo un poquito ilegal ¿quién utiliza hachas por aquí? ¿por qué no? es lo peor hombre tengo 8.000 de vida eso es un poquito malo de perdidos al río hola voy a usar unos pocos chetos no me lo tengas en cuenta folliclea por ellos ¿esto debería ayudar? el arma cheta que creamos el otro día ah mierda no llego tengo alguna talla que llega ligeramente más lejos ¿podemos hacerle boomerang versión follicle 2.0 la venganza de follicle ¿cuánta vida has dicho que tenías? 49 millones vamos a ver cuánto hace esto uh 36 la pregunta es ¿me podrá quitar vida para matarme con esos 8.000 de vida que tengo? espero que no honestamente uff ha estado cerca vale como ya digo tengo que hacer esto para que me aparezcan los piratas me temo así que no me lo tengáis muchísimo en cuenta ataque normalito folliclea por él qué chetos ni qué chetos pero no hay ningún letrero ni aparece nada que me diga oye ahora pueden ocurrir cosas porque definitivamente lo que viene siendo aquí no se desbloquea nada a lo mejor debería revivir al personal pero el final de disgaea siempre es duro por eso hay que farmear tanto 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 no hay definitivamente aquí nada nuevo ¿no? se me olvidó mostrar lo de las armas luego mostraré lo de poder crear una una de rango 40 o sea 39 garantizado algún día vale pues problema no ha aparecido nada que nos indique oye sí definitivamente has desbloqueado esto todo muy legal todo muy bien pero se supone que ahora sí y tengo que desequiparle a la Jarl de nuevo sus cosas ahora se supone que sí deberían poder aparecer esos piratas pero de nuevo estamos dependiendo de la suerte no sé lo que vamos a tardar no sé lo que vamos a tardar pero tengo que hacerlo obligatoriamente tengo que derrotar a esos piratas por lo tanto una pausa para cenar y después recorremos los 10 mismos pisos una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que aparezcan si no tal vez no tenemos elección así que sí vamos a hacerlo 15 minutos para tomar algo de descanso y volvemos derrotando entretenidísimos piratas con un poco de suerte pero hay que hacen falta matarlos es obligatorio así que vamos a ello podría ser podría ser podría ser ajá ok un segundo no es me he emocionado sabéis que es lo que ocurre que los piratas prini val tienen el mismo aspecto literal que los piratas prini y he visto uber pero no es que uber todo es en el las dos carnes que todo es uber es un prini normal debería tener millones en las estadísticas y definitivamente no tiene millones de estadísticas esto ha sido una falsa alarma vamos a seguir farmeando el mundo de los objetos porque no ha colado digo oh dios mío piso 3 no está mal o sea piso 93 el 3 del intento no 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 ok volvemos a irnos y volveremos a volver cuando haya salido el pirata de verdad cuando sabe quien dios sabe cuando será vale han aparecido los piratas val en el mundo de los objetos después de un rato una hora aproximadamente puede ser divertido eh problema en el mundo de los objetos hay dos piratas nuevos ahora piratas val y piratas prini val para desbloquear lo que hemos venido a hacer este mundo de los objetos ambos pueden aparecer en los pisos del piso 91 al piso 99 que yo sepa estos piratas no son los que me hacen falta creo que necesito al pirata prini estoy casi seguro vamos a hacer la comprobación pero estoy casi seguro de que esto no va a valer para nada voy a tener que continuar con la búsqueda eterna hasta el infinito para hacer esto más rápido y porque estoy casi seguro de que esto no vale para nada ambos tienen todos tienen 10 millones de vida todos tienen un millón y pico de ataque un millón y pico de defensa andeiro por ahí voy a necesitar más cheto estadísticas así que vamos a la follicle no por nada el único problema es que a lo mejor haber cogido el hacha no es la mejor idea porque no tengo ataques así mucho con mucho rango ¿sabes? para poder atacar a varios de ellos a la vez y cosas por el estilo solución ¿quién ha pedido un Z-Bin? porque nada impide que vuelva a hacer otra fusión otro magicambio claro es lo suyo follicle sé más follicle todavía equipate el scroll y volvamos a las andadas mejorate a ti mismo todavía un poco más ya digo solo unos poquitos chetos no muchos solo unos pocos y un Z para redondear la situación por hacer esto mejor más rápido y tal el único problema es que solamente tengo un turno de magicambio pero si puedo pegarle a todos a la vez y eso que me llevo ¿dónde? demonios ya se escondió aquí estás vale esto requiere unos cuantos lanzamientos si me perdonáis tres lanzamientos no están muy lejos para asegurar aunque estoy casi seguro de que esto no vale para absolutamente nada creo que necesitamos a los prinis y el prinival seguro que va a ser del estilo del otro prinival vale ahora que lo pienso no te voy a lanzar mucho más lejos porque Z-Bin tiene mucho rango no le voy a poder pegar a más que bueno le puedo pegar a tres a la vez algo es algo ¿no? veamos Z-Bin que hace mucho que no lo vemos no hace nada en realidad pero Z-Bin hecho por otra gente sí no lo hemos visto estoy usando chetos pero ya digo creo que esto va a dar exactamente igual creo que ¡eh mira! tres a la mierda con eso me vale hemos perdido el magicambio pero bueno conservamos los chetos buenas puedo hacerte este ataque por ejemplo folliclea por él de todas formas ¡ey! hemos derrotado a los piratas bal que bien que bien que bien mira subí un montón de niveles no me extraña esto es muy bien muy útil todo buen trabajo utilizamos un genzi porque realmente no he venido a subir de nivel al objeto he venido a derrotar piratas y aquí 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 una vez que has cumplido el requisito tiene que aparecerte otra petición igual que aparecía una petición para derrotar a Val para desbloquear al auténtico super jefe final de verdad del juego super mega cheto del infierno por si acaso voy a volver a Holt no vaya a ser que esto no pueda aparecer en el Land of Carnage aunque lo dudo aquí no aparece nada los piratas Val no sirven para nada en otras palabras hemos hecho el mamarracho muy fuerte toca volver al mundo de los objetos y volverlo a intentar y si no aparece el pirata Val Brini volver a cargar la partida guardada otra vez más o sea que si ha quedado reflejado que hemos matado al pirata Val y definitivamente hemos tenido que usar chetos para ello pero da igual no se ha visto lo importante de todo esto es que no ha valido para nada guay volvamos al piso 97 y luego cargaré la partida guardada y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez por cierto hay 18 tipos de piratas distintos por lo visto en la parte que no estoy mostrando para la gente que no está en el live stream hemos visto a todos y cada uno del resto de los piratas excepto el pirata Val así que continuaremos haciendo eso pero bueno si eso es lo que en eso estamos voy a volver a quitar las animaciones por supuesto pero es que era divertido matar a Val por eso las he vuelto a poner nos vemos luego si eso tal vez ahora nos falta literalmente ver solamente a uno de ellos el pirata Prinibal y solo hemos tardado una hora o un poco más ok hasta luego que chetos ni que chetos de poner la velocidad más rápido para que esto ocurra más rápido ok vale actualización si que aparece una cosa cuando aparece no lo he podido grabar porque he desconectado la grabación honestamente durante todo el proceso del farmeo porque digo me voy a quedar sin disco duro macho a base de farmear en el mundo los objetos no se ha visto la animación de que aparezca pero es exactamente la misma que cuando aparece un pirata Prinin normal de hecho en el letrero del pirata que aparece no pone nada de Val pone pirata Prinin lo único es que en la descripción del personaje si lo veis pone lord of uber Prinin Val o sea que está bastante claro también tiene 28 millones de vida esperaba que fuera más vida incluso 28 millones de vida a lo mejor lo podemos matar de forma normal legal sin usar muchos chetos los otros los otros Val tenían 11 millones de vida y eso sí que eran y esos eran normalitos o eso he tenido mucha suerte y me ha salido un Prinin Val muy flojete sea como fuere tenemos que matarlo de hecho deberíamos ser una cosa que no sé si he mostrado he equipado los mapas del tesoro a las tías estas que he creado antes para que tiren el Braveheart se supone que si equipas los mapas del tesoro alguien aparecen más piratas pero después de un par de horas ah por cierto esto ha ocurrido el pirata por fin ha ocurrido relativamente rápido después de los piratas después de los piratas Val ha pasado a lo mejor 15 minutos y sin embargo llevamos una hora y media a lo mejor sin que apareciera ninguno de los dos y ahora de repente han aparecido los dos relativamente rápido quién sabe es todo al azar el problema del azar es que te puede ocurrir muy pronto mucha suerte o técnicamente puedes estar días para que te salga odio el azar por cierto oh no problema del mundo de los objetos te la pueden liar los efectos aleatorios véase hay un par de daños 20% hay clones si se clona el pirata Val la hemos liado así que me gustaría librarme de esas clonaciones lo antes posible la parte buena es que debería poder hacerlo con relativa facilidad con romper esto deberíamos evitar las clonaciones también te voy a decir a lo mejor podríamos hacer que los efectos sean favorables porque hay una cosa que no hemos hecho en toda la serie en todos los live streams en nada no hemos usado al geomancer para nada y el geomancer tiene una habilidad que es geoblast no perdón podemos decir un geosímbolo pero no podemos podemos cambiar los geopaneles y los símbolos solamente en el mundo de los objetos a lo mejor puede salir invencibilidad a lo mejor podría salir algo que nos afecte a nosotros de forma positiva aunque por otra parte me puedo librar de los geos que es lo peor que puede pasar ya verás como va a parecer algo malo algo peor de lo que hay ahora mismo cámbiame los paneles geos daño invertido podría ser favorable o podría ser lo peor del mundo depende de si vale está encima de ello o no y no ataques con rango la verdad es que no me gusta tampoco muchísimo lo que me acabas de cambiar pero vale quédate por aquí no molestes mucho pero que sepas que vas a morir pues te va a atacar cualquiera de estos con nivel 999 vale no hay muchos geopaneles así que esto de invertir el daño me podría ser bueno porque si me quedo yo encima sabes me curo y curarse es bueno el no ataque con rango me congratula un poquito menos pero bueno a ver de todas formas tiene 28 millones tiene 3 millones 700 mil de defensa os dije que no iba a usar chetos a lo mejor pero 3 millones de defensa 3 millones 900 mil de velocidad quiere decir que por mucha fe que tenga yo por muchos buffos que me tire no voy a subir la precisión por lo tanto tengo más posibilidades de acertar de las que esperaba pensaba con tanta velocidad debería ser evasión debería traducirse en evasión debería querer decir que no puedo acertar los ataques ni de blast pero a lo mejor lo intento es lo peor que puede pasar saquemos a follicle luego si todo lo demás falla saco a follicle el problema es que los buffos no tenemos tampoco muchísimo espacio para tirarlos pero buffar a la harl no habréis aprendido el rango 2 del breakhard no esperaba tampoco que lo hubierais aprendido vamos a ver que ocurriría como posible ahora espérate que aún la cagamos de alguna forma y conseguimos matar a Val y la liamos pero 28 millones aún así va a costar un ratete ok la harl vida o sea ataque y eso 3 millones 440 mil la puntería no aumenta entonces de todas formas tenemos 80% de acertar así que a ver que ocurre vamos a seguir un cierto orden en nuestras cosas vamos a sacar a Z también que Z ataque también y tengo aquí a Adele que lo había sacado antes así que hacer cada uno vuestras movidas como siempre decirme porcentajes por curiosidad 40% atacar por delante 7% hay alguna posibilidad de que Z pueda llegar a atacar desde otro ángulo no porque tiene poca movilidad espero solucionarlo eventualmente bueno sea como fuere a ver cuánto le quitamos y a ver a cuántas inocentes bufadoras se va a cargar 40% fallado para empezar así que no puedo saber cuántos números hacemos vamos oh dios espero yo digo a estas alturas digo me quedo aquí toda la noche por suerte ha aparecido eventualmente no sé que he hecho al final con la bebida que tenía pero bueno eso me imaginaba que iba a fallar pero esto le quitamos un millón dos millones y medio a ver eventualmente se muere lo que quiero decir con todo esto que sepáis que lo podríamos haber hecho de forma legal posiblemente pero me acaba de quitar un millón 300.000 y me ha dolido así que no os molestéis mucho cuando vaya a usar chetos simplemente para que la cosa se haga más rápido no por otro motivo no por nada ya digo el próximo día seguro que lo hago cuando de verdad haya optimizado la build de la Harl os demostraré que definitivamente lo podía haber hecho de forma legal y nadie está usando chetos solamente porque le gusta mucho usar chetos nadie está usando chetos no habéis visto nada de nada nada de nada aquí no está ocurriendo nada a por el follicle pero lo podríamos haber matado normal también Dios 49 millones hasta luego y mira ha cerrado a los piratas primi esos no eran piratas primi normales pero vale y ahora que lo hemos hecho todo extremadamente de forma legal nos vamos porque de verdad estos eran los buenos estos eran los que habíamos venido a buscar y ahora sí podemos enfrentarnos a la batalla final después de tres mil millones de años en el mundo de los objetos porque Val con todas las formas definitivamente legales en las que le hemos derrotado no era la batalla final porque en la versión de PSP ahora lo voy a hacer esto fuera del mundo del Land of Carnage como comprenderéis porque porque si no me voy a tener que enfrentar al jurado cuando están ligeramente más enfadados en Land of Carnage prefiero hacer esto en la forma normal no voy a hacer esta votación esto será por fin lo que hagamos el próximo día el próximo día no va a ser mañana primero necesito tiempo para renderizar el vídeo de ayer que no lo tengo renderizado el de hoy y todo eso para resubir a YouTube y todo lo demás segunda parte definitivamente me gustaría aunque hemos creado armas chetas para hacer esa pelea final que sí que ya es la de verdad de la buena necesitaría por honor ponerle una equipación legal a la Harl una equipación legal pero no por ello cheta no cheta necesito farmear fuera de cámara un Makai War subirlo de nivel tengo que coger un duplicado de la armadura que tengo y equipársela también tengo que conseguir 25 inocentes suyos y me temo que no tengo ninguno creo que tengo alguna no las armaduras antiguas tenía dos o tres me gustaría conseguir sus 25 inocentes y me gustaría farmearle el nivel de maestría de la espada todo lo que pueda y para ello debería farmear a Armaster que no sé cuántos tengo por ahí guardados tengo algunos guardados pero no sé cuántos entonces en ese caso me gustaría mostrar un personaje legal sin haber usado los chetos cuánto podrían ser sus estadísticas más o menos de forma realista y qué es lo que podría hacer en ese combate final y luego eventualmente seguramente acabaría usando chetos de todas formas pero bueno el próximo día no sé si a la mañana a lo mejor pasado puede que al otro porque todavía me queda un poco de tela que cortar me parece para poder mostrar a un la Harl un poquito más cheto que ahora también tengo que reencarnarle un par de veces no está al máximo nivel de reencarnaciones pero bueno las reencarnaciones no son tan tan importantes comparado con la equipación y tener bien la maestría de las armas y eso el próximo día mucha gente que utilizará muchos chetos se enfrentará al auténtico jefe final que definitivamente no era Val el Val era solamente el plato el primer plato nos falta el plato principal y se enfrentará a la Harl sin chetos y más gente con chetos pero es por ahorrar tiempo porque me gustan los chetos los chetos son buenos por cierto como he creado armas se me ha olvidado mostrarlo pero como he creado muchas armas duplicadas y todo eso para tener distintos tipos y todo lo demás ¿sabéis cuál es una de las consecuencias? si os acordáis por algún motivo tenía aquí unos cuantos personajes bugueados que no deberían aparecer porque eran personajes desbloqueables por lo tanto cada vez que he ido volviendo volviendo a iniciar una nueva partida viendo el final del juego y todo lo demás he tenido la gente que ha ido mejorando las armas chetas ha ido aprendiendo habilidades que supuestamente no tenía que haber aprendido de ellos como tenía dos como tengo dos scrolls a nivel 140 lo he ido haciendo con dos personajes a la vez así que tengo ¿dónde están? interesantemente ahora toda esta cantidad de habilidades con ellas y contigo no las voy a usar seguramente pero ¿por qué no? el caso es que aprendí habilidades que supuestamente no deberían aprender o sea las habilidades de lo del magicambio que tenía que haber hecho lo de reencarnar a los personajes aparentemente si tienes personajes que desaparecen de la lista de personajes cuando reinicias también funciona pero bueno sí tengo muchos ataques que ni he visto hacer pero vale el próximo día el jefe final del todo de verdad de la buena que metieron a partir de la versión de PSP porque dijeron la gente está enferma seguro que la gente llega al literalmente máximo ataque y defensa y todo es razonable que pidamos que la gente haga esto eso lo veremos el próximo día saga O nos vemos el próximo día mañana no el próximo adiós y y Gracias por ver el video.